El mandatario se mostró confiado en que el Plan de Seguridad Ciudadana dará grandes frutos, pero dijo que son medidas que se toman su tiempo. Que toma tiempo y que probablemente no se vean hasta fin de año. ¿Qué le dice a la población entonces? Bueno, a la población que espere, porque esto es un problema largo. Particularmente yo siempre he dicho que el gran problema aquí de la violencia y del crimen está muy ligado a un asunto de exclusión social. Puso como ejemplo la instalación de las cámaras de seguridad y la puesta en funcionamiento del Sistema 9-11, elementos que considera esenciales para la iniciativa. En otro orden, Medina ponderó la escogencia de Zoyla Martínez como defensora del pueblo. Es una decisión soberana del Congreso y al que cogieron, cogieron. Ella es una señora honesta, una mujer con mucho compromiso social. Yo pienso que ella puede hacer un buen papel. El jefe de Estado habló tras participar en los actos conmemorativos al cuarto aniversario de la muerte del exdirector de aduana, Miguel Coco, realizado en la editora Alfa y Omega. Miguel es una de esas pérdidas que son irreparables en la vida. Y es un hombre irreemplazable. Porque era un hombre de decisión, un hombre práctico, un hombre que entendía a la República Dominicana. En la actividad también participaron otros funcionarios del gobierno, así como familiares y amigos del exdirigente del PLD. Un hombre que dio su vida, que amó su país, realmente en favor de la justicia. ¿Cómo lo hizo? Con su honestidad. Excelente padre. Como un gran ser humano. Con sus contrastes y sus virtudes. Así lo recordaba. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.